Oye, eres super buen plan, ¿por qué la gente dice que eres mamona? Ah, creencias de gente pendeja, la mera neta, mano Cuando te miras al espejo, justo antes de salir a engañar a tu novia, ¿cómo crees que te ves? Soy todo un galán ¿Cómo en realidad te ves? Eh, chale, ni que estuviera tan carita ¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Estos nuggets están muy raros Bueno, pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Todo salió bien, sí secó a tiempo Lo mismo, pero más barato Cuando estás en clase de matemáticas y te distraes por 0,5 segundos ¿Y eso de dónde salió? Gracias a ideas en 5 minutos, ya las iba a tirar La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Adopta, no compres Oye, si me pongo de perrito, ¿me adoptas? Pues sí, güey, no mames Hasta te desparasito Día 10 de cuarentena ¿La niña se está tramando algo? Con casi 4 añitos Crezco muy despacito Y voy ya explorando El men que se levanta a investigar el ruido extraño de la sala a las 3 de la mañana Cuando estás bien sabrosa y vas al gym, pero en la noche te echas una pizza De día soy una, pero de noche otra ¿Tú cómo duermes? Uyuyuy Uyuyuy Con mi tío Cuando no sabes dónde apuntar la lista de la compra Hola, ¿me tienes bloqueado todavía? Qué suerte Galletas, harina, huevos, leche, nata y azúcar Hay personas que al ver una copa la ven medio vacía A mí me gusta verla medio llena Vi la oportunidad y lo usé Hola, mi perro se quedó adentro y ya cerraron ¿Cómo lo puedo sacar? Buenas noches Lo puedes sacar al contado o meses sin intereses Saludos ¿Quieres ser mi novia? Sí La verdad me gustabas desde antes Y ya estaba esperando a que me preguntaras que sea tu novia Ah, sí, como si estas cosas pasaran Busco un novio que aguante mis mamadas Ay, qué rico Tómame a mí Yo necesito una de esas Se supone que los hombres no soportan las mamadas de las mujeres porque hartan Me confundí de mamada También yo El Himalaya reaparece gracias al confinamiento del humano La contaminación ha bajado Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno y eso no es malo Mi gente bonita no me la van a creer A causa del COVID en China disminuye el uso de redes sociales y videojuegos Amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like ¡Gracias! ¡Gracias!